bienvenidos muchachos a este nuevo vídeo quería continuar un poco con el tema de las questions y la forma en que yo lo manejo actualmente en la compañía de trabajo básicamente para poder hacer acerciones verdad que es preguntar o contrastar el resultado actual versus el obtenido usamos las questions el question nos daría el resultado actual que es lo que volvió a la aplicación y el aspecto es lo que esperamos realmente que suceda básicamente vamos a agregar un nuevo question para hacer una sesión una sesión sencilla básicamente vamos a validar que el usuario con id 1 tiene el siguiente email verdad lo primero que tenemos que hacer es una cuestión que nos retorne esto que está acá como lo manejo yo yo lo manejo a través de modelos modelos en java con objetos que me permitan manipular las las respuestas que tengo de una manera más fácil entonces lo primero que hago es me copio siempre las respuestas que tengo y las convierto a un modelo como las convierto usando una herramienta que se llama json esquema tu pollo es esta url simplemente lo que hago es pegar acá la respuesta le pongo un nombre a la clase el target language selecciono java el source type es json y acá ninguna anotación y le digo que incluya los criterios setters en caso de que ustedes estén usando el long box simplemente quitan esto y le agregan la anotación arroba data en este caso como no lo estoy usando simplemente lo dejo así y preview y yo tengo acá mi modelo en java entonces me limito simplemente a crear las clases les voy a crear una nueva un nuevo package acá que sea modelos va a crear un otro package dentro que sea users y vamos a comenzar la creación de las clases entonces vamos para acá va a crear la clase de users y voy a pegar todo lo que contiene y la otra clase que es datum se va a copiarlo adentro y listo vamos acá tengo un error entonces vamos a importar java útil y ya solucionado listo ya tenemos representado como decir así el objeto json dentro de un modelo java que finalmente es este ese es el padre este contiene a datum y datum tiene más información como tal del usuario verdad ahora bien ya que tenemos el modelo vamos a crear nuestra cuestión entonces vamos a crear como vamos a crear una cuestión de get users puede ser vamos a tener los usuarios con esta cuestión implementamos la interfaz question y el método answer by aquí simplemente vamos a decirle que el tipo que va a volver acá no es un object sino algo más específico que es la que creamos que es users que está dentro de models ¿verdad? model, user, model que sería esta de acá aquí le decimos serenity punto la response punto as entonces queremos que esa respuesta que obtenemos la devuelva como un tipo específico que sería users punto class listo entonces ya le estamos diciendo que como tal ya nos devuelva una respuesta ese json no lo devuelva a un tipo de objeto ya específico que es users que ya contiene todas esas propiedades él automáticamente va a hacer el mapeo y nos va a llenar todas esas propiedades con cada una de las propiedades que están en esta parte listo lo va a hacer automáticamente nos ahorra hacer ese trabajo ahora finalmente lo que voy a hacer es crear una variable ¿cierto? dotum que nos va a tener el usuario específico entonces va a aplicar un filtro específico antes de eso entonces va a decirle get users punto ok es que bueno acaba de darme cuenta que le puse el mismo nombre a la tags y a la question vamos acá a hacer un pequeño renombramiento cierro a piez listo entonces aquí tengo que hacer new la question que nos devuelva el que tiene todos los usuarios es el get data si nos damos cuenta acá la propiedad que contiene como una raíz de usuarios es get data entonces recuerden que yo voy a sacar el usuario con id 1 y voy a comparar que el email sea igual a este listo listo entonces get data aquí ya respondí la pregunta entonces haciendo un poco la recapitulación llamamos al get user bueno aquí voy a fallar tiene que ser la página 1 llama a la página 1 hace la petición sobre la última respuesta él lo que va a hacer es validar que el código de respuesta sea 200 va a venir a esta question que está acá va a sobre la última respuesta todo ese json lo va a convertir en una clase específica por lo tanto ya puede acceder a esas propiedades en este caso va a acceder a get data punto va a hacer un filtro usando el string de java punto punto filter y voy a traer donde el id sea igual a 1 punto find first listo entonces básicamente acá vamos a a traer sobre el question que nos retorna los datos aplicamos un filtro para que nos traiga el usuario con id 1 aquí podemos hacer un or else que devuelva un nulo puede que no no venga ningún usuario con id 1 ya que es una sección donde digamos que primero usuario no venga el usuario no es nulo y pasamos al user not null value de hankers acá y pasamos user aquí tenemos un error aquí tenemos un error ok básicamente es que acá es necesario simplemente le decimos que ese valor no sea nulo el que estaba acá es not no perdón not y el value listo entonces esto también es un error ok básicamente como eso no es un question nos toca devolver un question de la siguiente manera que pasa acá cuando entramos acá si se dan cuenta el recibe un question pero ya lo que estamos retornando acá no es un question es un tipo datum básicamente usando una expresión lambda convertimos eso a un question una vez hagamos eso aquí podemos hacer varios see that si queremos pero creo que está un hard assertion porque si es nulo no quiero hacer la siguiente hard assertion entonces lo dejamos acá separado si no es nulo entonces que es decir si existe un usuario que si cuenta con el id 1 verdad entonces ya hagamos la siguiente sección la siguiente sección es el email del usuario el email del usuario entonces básicamente vamos a decir .getemail para ese usuario que capturamos es igual a cual tú listo como les digo aquí podemos meter varios concatenar varias cidad otro acá hacer básicamente varios de estos acá si quisiéramos listo los hemos separado para que pasa que si los metemos así como les mostré ahorita se comportan como soft assertions yo solamente aplico los soft assertions por ejemplo acá si quiero hacer varias validaciones digamos por ejemplo quiero decir que ahora el avatar de la persona es igual a esto aquí toca una coma el avatar del usuario por ejemplo si quiero hacer múltiples chequeos sobre un mismo modelo entonces si lo hago como soft assertions acá como no puedo hacer aquí como realmente no podría hacer esas assertions sin que el objeto sea nulo pues la hago como un hard la hago separada primero si se cumple esto y ejecute estas assertiones de lo contrario no sirve ejecutar las siguientes assertiones porque el objeto es nulo y listo básicamente vamos a correr nuevamente este test creo que aquí va a fallar porque se me fue igual tu avatar y básicamente no es no es eso podemos ver que fallo el test vamos a generar el reporte acá vemos sesión error y acá vemos como se pueden dar cuenta él va nombrando las cosas que va haciendo entonces dice el código de respuesta sería ser 200 check ok eso perfecto el usuario no iba a ser nulo o sea que no fue nulo el email del usuario debería ser yours pasó bien pero cuando llegó a la sección del avatar él esperaba que fuera avatar pero fue jpg y pues si revisamos la respuesta pues podemos darnos cuenta de eso que el nombre el email si era este para el usuario 1 pero el avatar terminaba bueno era todo este larguero terminando jpg no se cumple falla bueno eso era eso era básicamente lo que les quería mostrar en este video si tienen alguna duda con respecto a este tema o algo que no hayan entendido en el video me lo pueden dejar en los comentarios nos vemos en la próxima vamos a ver